hola familia que tal bendiciones a todos salón gracias paz en esta oportunidad vamos a continuar con el análisis de este vídeo análisis y refutación a una pastora cristiana una mujer que supuestamente está enseñando que lo que enseña raíces hebreas son herejías hasta ahora lo que hemos visto es justamente lo opuesto si igualmente no desarrolló mucho sobre sobre raíces hebreas si habló de herejías con una definición muy buena que es herejía según las escrituras el problema es que la doctrina cristiana está cimentada en las escrituras si a qué se le a qué le llaman escrituras un cristiano a que les llama escritura solamente al nuevo testamento entonces partiendo desde la base desde los conceptos básicos que está bueno analizar todo si por otro lado así como hay de todo cada vez que uno publica algo aparece de todo ya ha aparecido gente irrespetuosa que lo único que intentó hacer es atacar no importa lo que uno esté predicando o enseñando porque la idea no es esa es atacar al a las personas y igual a la comunidad teniendo muy errados algunos los conceptos de iglesia y congregación sí pero bueno tema aparte rubén miranda claro al escuchar la postura a mía acerca de la la trinidad y claro le llamó la atención porque yo declaré que eso sí es antibíblico eso sí es herejía hasta blasfemia si la doctrina trinidad y obviamente él con su formación cristiana trató de defender esa postura si expuso algunos versículos bíblicos yo te digo hermano rubén todo lo que expusiste en ningún versículo enseña trinidad si en todo caso en todo caso puede llegar a ver a dos a lo sumo si no entendiendo las alegorías pero no hay ningún versículo en las escrituras que enseñen de tres dioses distintos tres personas distintas y un dios verdadero y como así uno pregunta y como como eso un misterio si me invitó un debate me pareció una persona relativamente respetuosa y yo no tengo problema hermano acá están mis números de teléfono podemos organizar el debate el tema sería si la trinidad es bíblica vos defenderías esa postura yo obviamente defendería de que no de que las escrituras no enseñan eso y si todo va viento en popa todo es favorable se podría llegar a tratar en algún momento hacer otro debate sobre otro tema no hay ningún problema si lo que yo sí les digo es que a veces cuando uno es confrontada a la doctrina la primera reacción es de tratar de defender o si de defender y a veces los argumentos y los fundamentos no fueron probados si entonces si uno se pone a analizar a ver el texto por el cual supongamos que yo soy trinitario y yo creo que la trinidad tengo este sustento bíblico y voy a ver el texto y analicen lo si ese texto me está hablando de una trinidad sí o de qué me habla entonces así vamos a empezar a pasar todo por por la prueba de la de la lupa del rúa del espíritu santo a ver si si eso es así o no sí uno en el cristianismo hay preguntas que no se hace y cuando uno se hace ciertas preguntas que nunca se hizo empieza a ver que no hay respuestas sí porque cristianismo no tiene respuesta a todo y lo bueno y lo verdadero es buscar la verdad si el que busca encuentra conoceréis la verdad y la verdad los hará libres libres de que libre de todas esas doctrinas de hombre entonces si uno estudia la trinidad el origen de la trinidad de la doctrina de la trinidad quienes creen y quienes no creen vamos vamos a ver que en las escrituras el pueblo el pueblo del cual pertenecen las escrituras del dios que todos creemos el pueblo hebreo no tiene ningún ningún ninguna de las tantas ramas que tiene el judaísmo ninguno cree en una trinidad sí bueno tema aparte una de las cosas que terminó diciendo esta pastora si volviendo al tema ahora del vídeo es de qué dios hizo las de todo lo que se ve a partir de lo que no se veía refiriéndose a que la creación es a partir de la nada y ningún texto en las escrituras dicen eso sí citó hebreos 11 3 donde dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de dios de modo que lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se veía entonces el texto mismo te está diciendo que el universo fue constituido por la palabra de dios y lo que se ve en el universo fue hecho a partir de lo que no se veía que es la palabra de dios y no es el único versículo en romanos 1 19 en adelante por ahí dice lo que se conoce de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas de modo que no tiene excusa entonces lo invisible se hace claramente visibles a través de las cosas hechas lo invisible que es lo invisible es dios mismo él su palabra su persona bien esto para mostrar que uno no puede fundamentar con un solo versículo algo si la idea es es fundamental con bastante escritura mientras más escrituras haya que respalde el texto más sólido es el fundamento y deja de ser argumento bien entonces vamos a escuchar un poquito más ahora sí vamos a continuar con este análisis y vamos a ver qué con qué nos encontramos hoy así que gracias y paz comencemos que había formado el mundo pero la palabra de dios establece por la fe entendemos que dios creó el universo por medio de su palabra de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía hebreos 11 3 claro el mismo texto que yo les mostré que el universo muestra que es fue hecho todo a partir de lo que no se veía y romanos 1 19 dice porque lo que de dios se conoce les es manifiesto pues dios lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas este es el texto que les quería mostrar sigamos escuchando un poquito más versión rbc ahora vamos a la secta que vamos a estar estudiando hoy eso que acabamos de ver es sólo una pista de lo que predicaba o enseñaban los nócticos la secta o la herejía que pablo atacó categóricamente por medio de la carta a quienes a los colosenses muy bien ahora anote ahí anote ahí otra secta que atacó que dañó y que corrompió gran parte de la iglesia porque hay que decir los señores si tuvieron su auge y el problema de ellos no es que sólo tuvieron su auge allá en la iglesia primitiva es que ahora están tomando fuerza aquí en este tiempo entonces a nosotros nos toca tener el fundamento correcto para no dejarnos arrastrar me llama mucho la atención como el cristianismo llama secta a todo si la secta de los judizantes la secta de los no ágidas la secta de lo que de los que la secta de los católicos también toda toda secta 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 eso me llama mucho la atención el asunto es que en vez de usar esas clases de terminologías uno tendría que exponer bíblicamente a ver si es o no es hay cambio de horario si es o no es escuchen secta en las en las escrituras a los cristianos también se lo llama secta si entonces que te llamen secta eso no es algo que que tendría que ser algo negativo supuestamente no yo lo usan como con una connotación negativa pero al apóstol pablo lo acusaban de pertenecer a una secta si entonces hermanos que te acusan de pertenecer a una secta gloria a dios que querés de ahora escuchemos un poquito más los judaizantes este movimiento existe desde el principio de la iglesia desde cuando existe desde el principio de la iglesia y es muy posible de que todavía haya judaizantes dentro de la iglesia dentro de la iglesia sí y yo lo creo yo lo creo yo creo que hay judaizantes en raíces hebreas judaizantes en el catolicismo judaizantes en el cristianismo sí elementos tan distintos uno con otro pero que todos tienen una pizca de judaizantes sí es que se ve se ve claramente yo he escuchado más judaísmo de los cristianos que de los de raíces hebreas así que hay bastante de judaizantes en raíces hebreas y que la hay obviamente no digo que no sí que lo hay pero también lo hay en el cristianismo entonces vamos a ver a qué le llaman judaizar o judaizante esta pastora a que le llama y a ver si es judaísmo eso o es biblia es judaísmo o es escritura vamos a ver si empecemos a ver sigamos mejor dicho desde el principio de la iglesia pero en la última década se ha vuelto fuerte se ha popularizado es triste decirlo pero aún pastores están siendo arrastrados por esta herejía es triste decirlo si siendo arrastrados por esta herejía o sea que trata o acusa de hereje amén puede ser vamos a ver a las pruebas a las pruebas me remito a ver qué dice en qué consiste estos señores consiste en una serie de doctrinas enseñadas por algunos que se infiltran en las iglesias para confundir a los cristianos wow qué tremendo eso se infiltran en las iglesias para confundir a los cristianos sí bueno algo que hace dios con babel no babilonia confundió las lenguas pero vamos a ver qué pasa acá a ver no porque dios no es un dios de confusión dicen y que hizo en babel dios que hizo en babel a ver escuchemos un poquito más escuche escuche solamente algunas cosas que hace este movimiento o que enseñan la gente que está practicando este movimiento número uno que hay que volver a las raíces hebreas hay que volver a las raíces hebreas no sé qué tiene de malo eso porque de hecho la misma biblia habla de preguntar por las sendas antiguas preguntar por las sendas antiguas sí y qué tiene de malo eso a ver escuchemos un poquito más eso es lo que ellos enseñan que hay que volver a las raíces hebreas que hay que darle para atrás al asunto volver a raíces hebreas es darle para atrás al asunto sí escuchen cuando en el cristianismo se predica arrepentimiento arrepentimiento no se enseña acaso metanoía metanoía cambio de mentalidad cambio de rumbo sí no se enseña eso acaso bueno a raíces hebreas enseña exactamente lo mismo pero en vez de llamarle metanoía le llama teyuvá teyuvá quiere decir volver al padre volver a los caminos del padre no es ir para atrás sino que volver de donde te desviaste sí no es retroceder es avanzar hacia el rumbo correcto pero sigamos escuchando un poquito más que es para atrás pero a qué a las raíces hebreas según lo que ellos creen pero en realidad no es a las raíces hebreas sino que más bien es a los caminos del padre a la voluntad del padre volver al padre eso es arrepentimiento en hebreo el teyuvá teyuv volver al avá al padre con qué argumento qué es lo que ellos argumentan y por qué según ellos hay que volver a lo hebreo por qué ellos están enseñando eso bueno yo tengo el gran reto señores y se lo voy a decir de que aquí hay muy poco tiempo para yo poder explicarle por lo menos qué sé yo un tercio de todo lo que hay implícito ahí yo creo que hay un problema de conceptos porque acá dice que se habla de volver a lo hebreo ¿sí? volver a lo hebreo en realidad ¿a qué? volver a qué? a lo hebreo ¿de qué? supuestamente puede ser a una mentalidad según las escrituras una mentalidad hebrea y eso yo lo escuché en el cristianismo también hermano yo en el cristianismo yo escuché de que nosotros somos hebreos ¿sí? porque Dios nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos trajo al reino de la luz admirable entonces pasar de un lado al otro esa palabra quiere decir hebreo ¿sí? de cruzar de acá porque así se lo llamó Abraham cuando cruzó de un lado del Éufrates al otro ¿sí? lo mismo pasó con el pueblo de Israel cuando cruza el Mar Rojo cruza el Mar Rojo pueblo hebreo ¿sí? entonces no entiendo por qué cuál es el problema quizás está confundiendo algunos conceptos creo yo que los está confundiendo por eso es que los está soltando de esa forma a ver escuchemos un poquito más pero sí créame que voy a tratar en la medida de que el Señor me permita dejarle a usted por lo menos claro de qué se trata todo esto repito escuche esto ellos dicen hay que volver a las raíces hebreas ¿con qué argumento? porque según ellos la iglesia cristiana se ha dejado arrastrar por otras corrientes según ellos los romanos los griegos y para ese movimiento la iglesia de jesucristo no está bien no para ese movimiento no es iglesia de jesucristo sí o lo que le llaman a usted iglesia de jesucristo el asunto es que sí se ha influenciado por filosofías romanas griegas sí sí está influenciado grandemente de hecho la trinidad es una de las evidencias es una de las evidencias más grandes de que ha sido influenciada por cultura que no es hebrea sí por una cultura que no es bíblica sí a ver escuchemos un poquito más y los fundamentos de la iglesia han sido alterados y los fundamentos según ellos que ellos enseñan son los correctos los fundamentos si son bíblicos son los correctos si el cristianismo enseña fundamentos bíblicos es el correcto si no enseñan fundamentos bíblicos no es correcto sí lo mismo pasa con raíces de hebrea si lo que está enseñando es fundamento bíblico es correcto si no es bíblico lo que se está enseñando no es correcto entonces ellos le están diciendo a la gente deja todo lo que te pusieron en la cabeza que está basado en la biblia y ven sigue lo que yo te estoy diciendo no sé no sé si es así si está basado en la biblia hay que verlo los que no les gusta y lo que yo estoy viendo que a todos los cristianos que están etiquetándome a mí en videos no les gusta cuando hacemos refutaciones y para qué me etiquetan para qué me etiquetan si no les gusta que empiece a analizar y vean lo errado que están para qué me etiquetan sí así que si no les gusta la verdad entonces no anden haciendo estas cosas sí entonces lo el fundamento bíblico tiene que ser con respecto a las escrituras y biblia es todas las escrituras no agarre solamente gálatas sí agarrar todas las escrituras las escrituras no se contradicen no se contradicen sí y sin embargo cuando uno charla con los cristianos te dicen no si son opuestos antes era una cosa ahora es otra sí qué pasó que acaso Dios no sabía cómo tratar al ser humano que estaba experimentando a ver cuál es la forma correcta hace acepción de personas tiene un montón de huecos la teología cristiana agujeros enormes por eso le pasa lo que le pasa por eso la gente se va de las congregaciones cristianas sí que tener una congregación no es garantía de nada te digo Mallejo dijo van a venir falsos ungidos van a engañar a muchos la cantidad de seguidores tampoco te asegura nada sí a ver sigamos escuchando por favor no se me pierda ellos literalmente a todo el débil que encuentran le dicen a ti no te enseñaron bien lo que te enseñaron está fundamentado está influenciado por los griegos por los romanos tú tienes que volver a lo hebreo y me parece perfecto eso porque eso es lo que dicen las escrituras eso es lo que dicen las escrituras ¿por qué? porque el cristianismo esto se lo digo a los pastores creen creen que la gracia existe a partir de la muerte de Cristo ¿sí? creen que la iglesia existe a partir de Pentecostés ¿de dónde sacan eso? ¿de dónde sacan eso? esas son teologías pensamientos filosóficos el evangelio no es filosofía el evangelio no es filosofía ¿sí? hasta ahora no dijo nada simplemente habló que el otro es falso y esto es verdadero pero probemos a ver con las escrituras a ver que que de falso y que de verdadero tienen las cosas a ver eso es lo que están enseñando no porque lo hebreo tú sabes que se contaminó lo que te están enseñando está contaminado son dogmas de hombres pero ellos te están diciendo crea en mi fantasía y deja el fundamento bíblico no lo dicen así dicen venite al fundamento bíblico no creas en la fantasía de los pastores truchos ministros fraudulentos que roban a la gente que le sacan los diezmos escuchen te dicen la ley no está vigente pero piden diezmos ¿sí? solamente están vigentes los mandamientos ¿cómo le llaman ellos? morales éticos morales pero te cobran los diezmos te cobran los diezmos ¿sí? de los diez mandamientos dice que están nueve vigente ¿por qué? porque el cuarto te lo sacan ¿sí? el Shabbat no hay que guardarlo según ellos ¿sí? o sea de los diez mandamientos nueve esto hermanos o sea ni siquiera dicen los seiscientos trece así como te enseña un cristiano ¿eh? seiscientos trece mandamientos estatutos decretos y ordenanzas esos seiscientos trece eso es un número del judaísmo eso es judaísmo decir que son seiscientos trece es un número rabínico ¿sí? no son seiscientos trece no son ¡ah! una noticia no son seiscientos trece no son seiscientos trece porque los rabinos se manejan con números cabalísticos ¿sí? con quematría y ellos utilizan esos números alegóricos para dar otra enseñanza ¿y qué te dice el cristianismo? ¡ah! tenés que guardar seiscientos trece ¿eh? si no si no estás bajo maldición así te dicen cuando la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento te enseña que la maldición es no guardar los mandamientos a ver escuchemos un poquito más toma mi fantasía toma mi modo déjeme decirle por qué la secta de los judaizantes es más peligrosa que los nópticos oiga por qué porque la de los judaizantes parece real parece real parece real el problema es que no pueden fundamentar nada esta mujer no puede fundamentar nada a ver escuchemos un poco más ¿por qué parece real? porque se apega a las escrituras se apega a las escrituras a lo que es la parte del Antiguo Testamento ¿ven que no le dice escrituras? ¿se apega a qué? todo el Nuevo Testamento hermanos se los digo así a todos los cristianos el Nuevo Testamento está fundamentado en las escrituras y las escrituras es de Génesis te lo digo en griego hasta Malaquías desde el Génesis de Arrayid hasta Malaquías ¿sí? hasta el profeta Malaquías esas son las escrituras y todo todas las enseñanzas del apóstol Pablo del apóstol Pedro de Malaquías era todo con las escrituras ellos enseñaban Biblia ¿sí? ellos enseñaban escritura Santiago Juan enseñaban escritura ¿sí? entonces dice que lo que enseñan Raíces Hebreas ellos se fundamentan en el Antiguo Testamento te dice ¿por qué no dicen las escrituras? sean honestos no sean verseros ¿sí? no les conviene enseñar la verdad no les conviene enseñar la verdad miren cuando yo yo estoy haciendo un análisis tranquilo y viene alguno a querer ofender hermanos se están metiendo ¿qué quieren? ¿quieren contienda? ¿quieren contienda? así es al pan pan al vino vino y a los pastores truchos mentirosos y ladrones ¿sí? esa es la verdad truchos mentirosos y ladrones porque enseñan una doctrina que no corresponden profetizan así dice el Señor los pastores y te dicen cualquier verdura los pastores ¿qué les pasa? obreros fraudulentos huyan de ahí huyan de ahí gente huyan de ahí por sus vidas les digo por sus almas y ahí es que está confundiendo gente los gnósticos no hay manera de que usted lo confunda como cristianos ellos no creen en eso pero los judaizantes vienen con una creencia desfasada a querer traerla al tiempo de la gracia a lo establecido en la iglesia de Cristo es ahí donde mucha gente está siendo confundida el tiempo de la gracia eso es dispensacionalismo el 70% de las iglesias cristianas creen en el dispensacionalismo y hablan del tiempo de la ley y el tiempo de la gracia pero resulta que en el tiempo de la gracia la rigurosidad era bastante fuerte en cuanto a la ley no aflojó nada ananías y zafiras por gracia fueron fulminados por el Espíritu Santo porque eran tránsugas porque eran tránsugas ¿qué pasa acá? ¿qué está pasando acá? usted analice los juicios del Ruach durante la gracia y menos mal que estamos en la gracia ¿sí? es que no ubican la gracia en el Tanaj en el Antiguo Testamento no la ubican no tienen ni idea por eso les digo están enseñando y desconocen son guías ciegos ni ellos se salvan ni deja que otros se salven ¿sí? por la misericordia de Dios es que ustedes están escuchando ahora cómo son las cosas les gusta a quien les guste las cosas como son ¿por qué? escuche ¿por qué? porque no se percibe como algo que está contra Cristo claro porque no está en contra de Cristo no lo está los que sí están en contra son aquellos que le dicen Señor Señor en tu nombre expulsamos demonios en tu nombre hicimos milagros en tu nombre profetizamos se parece mucho a lo real y una de las maneras más seguras del diablo engañarnos es vistiéndose de lo que más se parece a lo verdadero oh es que no pueden distinguir ¿por qué no pueden distinguir? ¿por qué hay confusión? ¿por qué alguien se engaña fácil? uno puede engañar fácil ¿sí? ¿por qué se puede engañar fácil? ¿por qué será que no pueden distinguir lo que es lo verdadero? ¿no distinguen lo que es verdadero porque nunca vieron lo que es verdadero? ¿será eso? por ejemplo para hacer tropezar a los hijos de Dios el diablo no se viste de diablo se viste de pastora ¿qué dice la palabra? se viste de ángel de luz claro oh Dios mío de ángel de luz ¿para qué? para que cuando usted lo vea usted crea que es un ángel claro por eso es que la gente de Dios no se puede dejar mover por lo que ven claro sino por lo que reciben de parte del Espíritu Santo claro pero ¿cómo identificas que lo que estás recibiendo es de parte del Espíritu Santo? ¿cuál es el parámetro que una persona tiene para saber si esto es de Dios o no es de Dios ¿cómo sé yo si la palabra con la que viene el profeta a decir así con el dedito si eso es de Dios o no es de Dios ¿cómo lo sé? ¿cuál es el parámetro? las escrituras si lo que estoy diciendo está acorde a las escrituras amén se recibe pero si lo que estoy diciendo está acorde a filosofías griegas a pensamientos de hombre a teólogos a pastores ¿sí? pastores fraudulentos les digo porque donde existe algo verdadero existe la imagen torcida ¿sí? porque las escrituras hablan de los falsos pastores falsos maestros falsos profetas ¿por qué? porque existe lo verdadero lo verdadero está acorde a las escrituras lo falso no tiene sustento bíblico o tergiversan los textos bíblicos así que vamos a escuchar un poco más a ver si avanza un poco con los textos porque hasta ahora no hizo nada ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! entonces escuche esto ¡ay Dios mío! ¿qué más dicen ellos el movimiento judaizante? que se deben celebrar las fiestas judías esa es otra de las cosas que ellos enseñan no que yo sepa las fiestas judías son una cosa las fiestas hebreas o del eterno son otra hay fiestas judías sí hay fiestas judías en las escrituras sí son bíblicas sí las mandó el todopoderoso no nunca 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 sí entonces una cosa es lo que está establecido por el todopoderoso y otra cosa es lo que estableció el hombre y también está en la Biblia sí en la Biblia también está podemos ver fiestas judías en el antiguo testamento en el Tanaj podemos ver fiestas judías en el nuevo testamento también pero que no están instituidas por el todopoderoso sí obviamente si uno no puede distinguir o diferenciar eso muestra la ignorancia que hay en las escrituras que se tiene acerca de las escrituras que se debe guardar el día de reposo wow a ver que dice el día de reposo que hay que mencionar el nombre de Jehová y de Jesús en hebreo que no es Jesús no, no es Jesús el nombre del Mesías no es Jesús sí no es Jesús que es Yeshua bueno eso es arameo eso es arameo es arameo eso que no sé o sea una serie de cosas que literalmente una persona sin fundamento comienza a repetirla no porque sabe lo que está haciendo sino porque no sabe qué creer una persona sin fundamento habla todo lo que dice esta señora sí habla de esta manera desconociendo no distinguiendo lo que es una fiesta judía de una fiesta hebrea o del eterno sí las moed las alegorías entonces desconocer esas cosas las hace caer en esta situación a mí me preocupa esto gente débiles que no saben qué creer ¿se acuerdan que les dije lo del tema del Shabbat? no dijo más nada pero lo del tema del Shabbat ellos te dicen que de los 10 mandamientos hay que guardar 9 ¿sí? y de Deuteronomio 4 2 dice que si uno le saca a esto le quita o le añade está quebrantando la ley defínase y defínase correctamente escúcheme la Biblia dice que si un ángel desciende del cielo predicando un evangelio distinto a este tal ángel es anatema un ángel o sí un ángel del cielo predica un evangelio distinto al que predicamos nosotros dice el apóstol Pablo sea anatema el asunto es cuál es el evangelio que predicaban ellos lean hebreos 3 y 4 dice que ese evangelio que rechazaron los que quedaron en el desierto ese evangelio que recibieron en el monte Sinaí ese mismo evangelio se nos predica a nosotros las mismas buenas nuevas porque evangelio es buenas nuevas en el griego es evangelizo si esa misma ese es el evangelio ese es el evangelio Pedro dijo que las palabras de vida dice a dónde iremos Juan 6 dice a dónde iremos si sólo tú tienes palabras de vida le dice a Mashiach sólo tú tienes palabras de vida eterna y en Hechos 7 38 Esteban cuando estaba siendo interrogado iba a ser martirizado él dijo que Moisés a los pies del monte Sinaí estaba con la iglesia recibiendo palabras de vida son las mismas palabras de vida si pero estas cosas no te va a enseñar un pastor porque un pastor te va a decir que la iglesia en realidad no es la que estaba en el monte Sinaí aunque ahí aparece la palabra eclesía en Hechos 7 38 ellos te van a decir no la iglesia surgió en Hechos 2 si y lo que se enseñó Moisés era maldición si no entendiendo nada nada de lo que está escrito entonces si los pastores tienen confusión y no tienen claridad que se puede esperar de la gente que se puede esperar de la gente si por favor iglesia por favor no te dejes engañar medio tarde con los que están ahí medio tarde que más enseñan escuche que más enseñan en algunos casos no en todos porque ese movimiento está dentro de ellos mismos están subdivididos y unos creen una cosa otros creen otra otros hacen una cosa otros no hacen otra cosa como todo yo mire esto no es la primera vez que escucho pero así mismo dice el judaísmo del cristianismo unos creen en una cosa otros creen en otra unos adoran a la virgen otros no adoran a la virgen otros llevan la cruz acá en el cuello otros no otros adoran a los cantantes si otros creen en la trinidad otros creen que son dos otros creen que es uno solo lo mismo lo mismo lo mismo pasa en todo entonces como uno puede usar esas cosas es como como fijarse en la paja del ojo ajeno y no tomar en cuenta la viga que tiene en su propio ojo si que cosa a ver pero dentro del movimiento en algunos casos se enseña incluso que hay que circuncidarse para poder agradar a Dios no escuché eso pero si es así eso sería judaizar si si es que uno tiene que circuncidarse para poder agradar a Dios eso es judaísmo si eso es judaizar y no eso no quiere decir que no que una persona no tenga que circuncidarse un varón si sino que el apóstol Pablo enseñó circuncisión el apóstol Pablo circuncidó a Timoteo el asunto es por qué lo hizo por qué lo hizo si Timoteo no iba a agradar a Dios con circuncidarse para qué lo hizo para agradar a los hombres el mismo Pablo dice que el que se circuncida de la gracia habéis caído entonces lo sacó de la gracia Timoteo o no será que no se está entendiendo nada las palabras de Pablo las cosas que hizo Pablo y lo que se enseña si miren la circuncisión en las escrituras no hay solamente circuncisión en la carne hay circuncisión de labios circuncisión de oídos circuncisión de corazón circuncisión circuncisión en la carne si o sea hay muchas señales circuncisiones que hay en las escrituras este pero circuncidarse para agradar a Dios yo no lo escuché yo no lo escuché yo sí escuché que si alguno le preguntaron a alguno que otro si hay que circuncidarse y lo que yo escuché la respuesta es que es bueno que es bueno circuncidarse sí porque las escrituras lo dicen la circuncisión aprovecha si guardas los mandamientos si no guardas los mandamientos tu circuncisión viene a ser como incircuncisión eso enseña ¿sabe quién? el apóstol Pablo a ver porque se está haciendo medio largo esto a ver entonces mucha gente mucha gente se está dejando arrastrar por esto este movimiento déjeme decirle que está en República Dominicana ok pero también está en Puerto Rico ok saludos a Puerto Rico a República Dominicana está en Estados Unidos saludos a todos los de Estados Unidos está en Latinoamérica saludos a Latinoamérica está en Europa está donde quiera que hay una iglesia que amenaza los intereses del diablo donde crea para está donde quiera que hay una iglesia que amenaza los intereses del diablo una iglesia que amenaza ah ok esa es la iglesia evangélica ok bueno ¿cuáles son los intereses del diablo con que uno se circuncide? pregunto ¿qué interés tiene el diablo para que un ser humano se circuncide cuando las mismas escrituras dicen que eso es bueno ¿sí? ¿qué interés tiene el diablo con eso? ¿sí? va a estar interesante el próximo video ¿sí? perdón que no bueno no me voy a extender más porque esto da para rato tiene para sacar bastante jugo ¿no? ya estamos acá en 45 minutos gracia y paz familia nos estamos viendo en el próximo video espero sus comentarios shalom chau